muy buena gente que tal como estamos aquí estamos de idiomas de timón el gente está lo traigo a timón ya el top vamos a ir contra un org y la están liando ahí la gente dio lo peor es que mi equipo había visto que estaba ahí el el equipo enemigo y de repente tan que decidió ir hasta aquí a guardar cuando estaba todo el equipo ahí no entendí muy bien lo que pasó y nada gente estamos en ranking llevo otra mala racha gente lo que tengo cosas buenas que decirle cosas malas la cosa buena es que llevo una mala racha ahora mismo estamos en platino 2 hemos bajado creo que si ganó esta subimos a platino 1 de nuevo pero sí que estamos en mala racha y la cosa buena de gente que hemos conseguido monetizar el canal le quiero dar la gracia a todos los que están apoyando los vídeos y nada vamos a ver qué tal se nos da contra este tío la verdad que es un campeón bastante difícil porque tiene mucho daño y no sólo eso sino que puede comprar en línea así que puede hacerse resistencia o lo que sea si jugamos muy pasivo y puede jugarnos bastante pero bueno no me queda otra me estoy comprando algunos se preguntarán gente porque a lo mejor me mira lo que me ha quitado gente con ni siquiera casi que me ha dado con habilidades es verdad que los niños han hecho mucho daño ahí pero bueno no sé qué estaba diciendo ahora ahora voy a coger con tío quería coger se acaba de medio trabar no el el esto para quería coger eso se estarán preguntando algunos que porque cojo esta cosa de aquí el objeto este en verdad no es lo que se tiene que coger continuo pero lo cojo para obligarme gente a farmear lo mejor posible tiempo estoy intentando mejorar al mismo tiempo que juego ranking allí intenté grabar dos rankings seguidas que verde y con esa bajamos pero es que al final no pude no pude hacer otra cosa esa no puede subir vídeo ayer por eso porque no tenía tiempo y es lo que hay gente o sea cuando no tengo tiempo en tres semanas por el por el trabajo lo que es lo que es lo que es lo que viene caí a ver a plasear sobre todo para el que caí no coja vale le hemos quitado daño a este tío el sac se lo puede matar que no me no me interesaba quedar nada aquí pero es que me puedo comer un ganqueo por la espalda y me pudiera la verdad es verdad que si me como el ganqueo gente podría matar al al caín tengo que hacerle el focus al caín si si viene a hacer el focus a él y por lo menos matarlo es verdad que no me quedaría bien en línea porque al final el lord cogería lo que viene siendo experiencia y tal se quedaría en línea y cogería una kill también a no ser que me matara al caín y bueno es un supuesto en el que hubiera venido hay que tenerlo siempre en cuenta gente de siempre las posibilidades es que no me podía ir ahí porque el lord se puede quedar en línea puede comprar si quiere y puede aguantar un poquito más al final yo no voy a acabar matándolo casi nunca y es lo que hay me acaba de volver con tp y ese es el mayor problema para nosotros de or es que puede venir con tp puede comprar y nos puede joder bastante porque tiene la q esa o la e no me acuerdo cuál habilidad era el muro ese el pilar y bueno ese nos puede joder bastante porque ese pilar nos ralentiza gente nos zonea y encima si nos da que después con con el cabezazo nos manda paparla porque quita fleje después con la w es que todas las habilidades que tiene en sí están rotas tío porque mira en la habilidad esa con la que después pega un golpe fuerte esa está rotísima mira lo que me acaba de quitar el fuego gente sólo me dio un poquito o sea el fuego que se acaba de comprar resistencia mágica ese tío y tiene más daño que yo o sea yo ahora mismo me hago el liandry y este tío va a tener más daño que yo es absurdo lo que hace el río tal vez con los campeones no me puedo ir gente hasta que hasta que este tío no 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 me deje irme vale me tengo que ir en dos webs más no me puedo ir ahora tío al final está gastando mana pues que se pensaba pensaba que si iba a ser una piedra de maná ahora a lo mejor si iba a ser alguna mierda es lo que hay estaba siempre estaba jugando estaba en el limbo ahí jugándomela muchísimo no me esperaba que me fuera a dar la ulti de ida la verdad y bueno voy a hacer esto me voy a hacer un poquito de esto y voy para allá ese tío lo jugó bien pero no tiene flas ahora mismo sabía que el que no yo no tenía flas así que me tenía que hacer el el olin ahí no tenía vida tampoco ni nada con que hacerle el combat pero bueno ni tan mal vamos a ir ahí mi equipo va más o menos decente la la área así que por ahí podemos nosotros conseguir la partida así que bueno no nos venimos abajo y al final también cuando estoy en mala raya se nota en mi forma de jugar y todo creo que a ustedes les pasa lo mismo me imagino y creo que eso es en cualquier elo cuando empiezas a entrar en una dinámica mala empieza a jugar peor y empieza a intentar forzar más cosas a intentar hacer cosas que no debería porque está ya tirteado y es lo que hay tampoco que lo que sea la excusa mi excusa la mayor error que que hice ahí fue quedarme debería de haber perdido al final perdí lo que viene siendo farmeo y todo y podría haberlo perdido sin morir pero bueno vamos a quitar esto yo creo que esté caín por aquí vale lo mato debería de morir vale el caín me acaba de dar una kill de gratis la verdad encima se acaba de resetear la wifi así que nos viene de lujo eso me puedo ir y cuando vuelva pues voy a tener la wifi aquí es verdad que el lord me va a sacar nivel y tal pero por lo menos nos hemos recuperado algo y ahora al irme pues puedo comprar cositas gente voy a hacer esto o no me voy a hacer esto gente voy a hacer esto un poquito más de ap nos va a venir de lujo está bien es equitativo sabe el daño que tiene con un con una mierda de capa solar de esa de mierda me quita el más a mí con básicos que yo a él y ni siquiera tiene mucha resistencia mágica sabe sólo tiene una capa de resistencia mágica vale para que para que vean lo que puede ser la diferencia entre uno y otro me estoy haciendo ahora mismo estas botas gente porque son las botas que quien más está utilizando con timo y son las más son las que están más rotas ahora mismo te da mucha velocidad de movimiento de para muchos campeones que tengan ralentizaciones como este tío este tío si se hace el rojo nos puede ralentizar este tío nos ralentiza al final nos puede venir muy bien que más gente creo que les estaba contando que monetice el canal de nuevo eso la verdad que la verdad que bastante gucci para nosotros y este tío está todo el rato por aquí todo pesado tío me podría matar a la hora aquí tío no tiene útil puede ser que hagamos la clásica de timo vea que está comprando y se está comprando una capa eso es de asqueroso totales o no tiene no tiene eso puede que intente conseguir la maestría aquí y lo va a hacer y ahí es donde nosotros hicimos le va a afectar la torre ahora pensaba gente que podía baitear lo voy a baitear los dios a ver si me viene no me viene vale vale le damos la gracia a cena es verdad que creo que igualmente sobrevivía creo yo caín report encima están tilteados eso me viene de lujo la verdad ah muy bien hay no se comió la seta tío gucci eso cada cuánto tiene este tío el pilar gente no sé cada cuánto puede tenerlo ese tío está topicado con caín porque caín me dio una kill y encima ahora acaba de hacer medio el tonto por ahí y no ha conseguido objetivos y tal entonces ese caín va un poco de lado la verdad no sé cuándo se conseguirá transformar gente creo que se va a ir caí en azul porque va a ir va con cosecha oscura no lo había visto hasta hasta ahora y ese objeto que se hace lord tío ese objeto es súper asqueroso hay un objeto que es más asqueroso aún que es uno de resistencia mágica tío ese objeto me parece brutalmente asqueroso no lo siguiente cuánto me queda para me queda todavía un poquito me quedan 17 minions y ya podré hacerme el las cosillas gente mira lo que le quito que yo creo que le quito menos vida que que yo que sé tío a ver es verdad que ahora se nota que me quita menos vida se nota que el daño base ya no está haciendo tanto efecto como antes pero bueno por cierto creo que estaba hablando antes también de que habíamos monetizado el canal gente y muchas gracias de verdad que monetizar no es un paso muy grande mucha gente no lo consigue y ya lo había conseguido hace tres años pero es verdad que no no o sea por mucha monetización que tenga no vamos a conseguir beneficio al contrario el canal me está dando me está costando la vida y me está costando dinero pero pero bueno quiero decir que todo lo que ganemos obviamente a no ser que seamos el choca todo lo que ganemos será destinado al canal yo te voy a mi trabajo y no y no necesito el dinero de youtube para nada todo eso es un hobby espera que este tío está puseando me lo estaba oliendo pero ahí no me interesaba perseguirlo tío porque no sabía dónde podía estar y yo tengo ya para pusear me cambié las runas gente creo que lo puse al principio me puse el demoler porque me gusta bastante me veo más cómodo con el tío antes estaba utilizando otras runas que para mí son mejores pero es verdad que para mi forma de jugar sí que me gusta más el demoler no es que no es que sea mejor que la otra pero sí que me gusta más podemos matarlo entre el tanquechillo que coño se acaba de pegar un cabezazo contra el muro y luego vamos a ver si podemos matar a este tío abajo vale pues nos hacemos esto a ver este tanque en yo creo que nos hacemos tranquilamente el heraldo y al caín si viene vea que el caín se lo puede hacer al final tiene el smite pero bueno no no vale este tío quería darle el golpe por detrás y en verdad era absurdo porque yo puedo ese galo, jefe. O sea, no tiene sentido. Pero coge este tío que está rotando bastante. Lo está haciendo muy bien el Tank Kench, ¿eh? Al final yo no estoy saliendo del top, así que le viene muy bien coger eso. Y yo creo que está haciendo muy diferencial el Tank Kench, ¿eh? O sea, lo está haciendo muy bien. Le vamos a honor a él. El Sank creo que lo está haciendo bien también. Está rotando bastante por el Mii y está cogiendo los objetivos. Es verdad que ahora el dragón no lo cogió, la verdad. No sé qué hicieron ahí. O sea, no estaba fijándome en el mapa. Pero no lo estamos haciendo mal como equipo, ¿verdad? Viene Shera. Puede que tire ulti. Me voy, gente. Porque ese tío me tira todas las ultis y el Lord me da dos golpes y yo creo que me voy a la verga total. La cosa es el Lord va a seguir puseando. No sé, pero me tengo que ir sí o sí. Creo que el Lord me tira la torre 100%, gente. Es lo malo. Pero bueno. Vale, este tío está más muerto que Muertein, ¿no? Me la llevo yo, por favor. No, se la lleva... Es que yo no tengo tanto daño como ellos. No quería gastar la pasiva de la maestría ahí porque quiero gastarla en la siguiente torre. ¿Quién me puede venir ahora, gente? El Caín, pero el Caín yo creo que no está ni... ni transformado, ¿eh? Poquita broma. Vale. A ver si me cojo esto. Uf, si me llega da muero. Muero, pero muero de calle. Estoy farmeando estas cosas. Está yendo ahí seguramente la... Bueno, está full de vida, tío. Es que el Caín es malo, ¿eh? Creo que el Caín nos está salvando. Por fin ganamos una partida, gente. Es que lleva sin ganar un fleje, ¿eh? O sea, tenía una muy mala raya. Vale, me voy a hacer esto y voy para allá. Voy para allá. Ah, bueno. Qué bien lo hizo el... el Tankend, tío. ¿Cómo me acaba de salvar el Tankend? Ah, pensaba que podía hacérmelo a los dos. Vale, le hacemos ver a Tankend que lo hizo bien y que nosotros lo hicimos mal porque la verdad que me coloqué... O sea, quería forcer demasiado ahí porque yo me veía fuerte, ellos poca vida y al final nunca tengo en cuenta que me puedo comer el CC y va con los ojos en sangre. La verdad. O sea, no le voy a mentir. Iba deseando. Deseando. Espérate, porque me estoy haciendo esto y me tendría que hacer esto. Iba con los ojos deseando coger el... la skill y al final, pues mira, menos más que el Tankedge me ayudó a eso. Vale. Creo que deberíamos de ganar, ¿eh? Tankedge muy tanque. Tenemos la zona controlada, tenemos un SAC. La escena tiene mucha distancia. Yo creo que podríamos hacerlo bien. ¿Se lo llevó el Caín? ¿En serio, tío? ¿En serio se acaba de llevar estos tíos en el dragón, tío? Joder, tío. Hizo mucho daño, seguro. W... 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 Smite y seguramente no se le oferaba el daño ese el junglo. Es lo único que se me ocurre. Podríamos en verdad haber ido al varón directamente, ¿eh? Pero ha sido descabellado, ¿no? Cuidadito con el Talon. A ver, porque... Es típica partida que podríamos haber ganado y que se va a durar 40 minutos y no tengo tiempo. Así que vamos. Vamos, rápido, gente. Eh... Siete... ¿Qué puedo hacer? ¿Me farmeo eso? Antes de que... Ah... Con un minio bastó. Vale, me voy para el... Mid, gente. Voy a ayudar a la tía hasta en el mid. En teoría es que estos dos se pueden hacer a Lord. O sea, obviamente el Lord ese va full... full fiesta. Está raro un flech en hacérselo, ¿eh? Vale, están todos en el top, ¿eh? No deberían de morir. O sea, con el tanque encha ahí debería de poder ayudar y yo voy a hacer presión en el mid. Pues son unos menos. Son cuatro para cuatro y nuestro equipo va mejor, en teoría. Hazme caso que le está jodiendo mucho lo que estoy haciendo yo, ¿eh? Y ahora mismo hay gente de su equipo que está más atento a matarme a mí. Mira, al final maté incluso, ¿eh, gente? Voy para allá. Ah, qué mierda, tío. Lo hice bien, pero me metió el prender y me quitó bastante vida en el esto, tío. Bueno, maté a dos gente, casi consigo la torreta y defendí la zona esta que estaban ahí muy comprometida. Creo que lo hice bastante bien ahí. Quizás no tendría que haber forzado el luchar, eso es verdad, pero bueno, eh... Que es la vida sin riesgo, gente. Vale, eh... Estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando... Voy a hacer estos dos objetos sí o sí, creo que con estos dos ya voy a romper hortos y a partir de ahí ya veremos qué nos hacemos. Hasta diamantes, gente, incluso. las mecánicas son casi parecidas de entre... Casi, digo, casi entre plata y... y diamante, tío. Aunque parezca una locura lo que estoy diciendo. En cuanto a mecánicas como tal, yo, para mí, son casi que parecidas, gente. O sea, me parecen muy iguales. porque mecánicas de los campeones al final casi todos si saben jugar, si pueden haber tíos que estén en plata que tengan 700.000 puntos de... de maestría con con este tío, pero, claro, voy yo a defender esto. No está el jungla ahí, debería de cogerlo nuestro equipo. Me mata, tío, este tío. Me mata, tío. La verdad que fui un poquito justo ahí. Fui un poquito de frente, la verdad, contra el Caín. No pensaba que el Caín me iba a quitar tanto daño, pero, claro, es que tiene mucho más farmeo que yo. Va mal, pero tiene más farmeo. ¿Tienes ulti? Pero no. De verdad que se coma una setita, tío. Lo que pasa es que no tengo muchas setas por ahí. Lo que dura ese tío, lo que... Si hubiera tenido este objeto, a lo mejor lo mataba, ¿eh? Incluso a lo mejor el Sonia, el Sonia me tiene que venir bien, tío. El Sonia antes que penetración, gente. ¿Ustedes qué dicen? Que Sonia, tío, Sonia puede ser worth, tío. Para ese Caín. Pero es que tampoco el Caín es un problema, creo yo, ¿eh? El problema fue que yo fui ahí mal. O sea, el problema fue un error mío, no fue que el Caín sea bueno. Porque si yo no voy de frente, me esquivo su W, me hago el Caín, pero vamos, sobrado. Ese tío no es bueno, tío. Es que lo hemos visto durante toda la partida que el tío es malo. Voy para allá. Es que no es malo, es muy malo, además. O sea, es que se mueve mal, toma malas decisiones, al final, es que es lo que cuenta, ¿sabes? ¿Cómo te lo roben, bro? ¿Cómo te lo roben, vale? Me voy a quedar ahí porque iban a gisear, seguro, y podríamos haberlos matado. Creo que me voy a hacer lo que digo, gente, porque es que creo que yo no fui el problema de la partida, tío. O sea, creo que el de la partida no de ahí, fue, fui, o sea, que creo que no fue lo que tenía comprado, sino que fue que yo jugué mal, ni que el Caín sea un problema para nosotros, ni mucho menos. El problema para nosotros es que nosotros lo hagamos mal. Por ejemplo, mi equipo tiene el varón y está luchando en la jungla, que es lo que el otro equipo quiere. Vale. Con la cara se esperaba que estuviera ahí, tío. Lo había hecho más o menos bien, tío, pero es que, claro. Ahí, mira, por ejemplo, ahí con Sonia no hubiera hecho nada. O sea, que tengo que ir sí o sí a lo que voy. Lo que pasa es que, claro, me casa el Caín por la cara estaba ahí cuando todo el equipo de él estaba por aquí y eso es lo que hace que el Caín sea malo porque, claro, ha conseguido una kill, vale, tiene mejor KDA ahora, pero es que no ha conseguido nada, ha peorado a su equipo porque ahora su equipo no puede farmear, no farmear, sino no puede defender también a ello que mueran dos de ellos. O sea, que al final, pues mira lo que hay. O sea, muero yo, pero mi equipo consigue un inhibidor y tranquilito. La verdad, no sé cómo es esto. Joder, tío. ¿Pueden dejar en paz, por favor? A ver si viene alguien por aquí de listo. Que están todos muy listos y al final se van como una poronga grande. Qué buena el tanken, tío. ¿Viste cómo se comió al tío ese cuando iba a tirar la ult? Fue muy buena esa. Venga, cómeme la, bro. Mate a dos. O sea, no sé cómo mate a esta tía. Se habrá comido una seta, pero bueno. Que se joda, no, terminamos, ¿eh? Bueno, está el Xera para salir y el Xera puede zonerar mucho. Bueno, tenemos el tanken que se puede tirar bajo torres, así que. Pasen de él, pasen de él. Por aquí esto. Lo que cura la cena, tío. Podríamos terminar, gente. No sé yo, eh. Voy a ir de aquí. Lo que es una armada, gente, es el... Ahora mismo el dragón, tío. Lo que no sé si es buena idea quedarme aquí yo. Vamos a ver si puedo matar a ese Cain, tío. Te come la seta, ¿vale? Vale, ¿y la Arya la mata? ¡Ah! ¿Cómo lo vio? Qué bueno reflejo del Cain, tío. Ah, creo que eso sí. Lo mío ya fue malo, lo de la Arya fue peor todavía. Pensaba que me iba a poder matar a Cain. Debería haber esperado que tirara la Q, tío. No había pensado que la Q me podía matar. Soy retrasado mental, te lo juro. Así deberíamos de empezarlo, eh, porque el Cain ese está robando muchas cosas. Y no deberíamos de jugárnosla cuando tenemos nosotros el fuseo de los sitios. Vamos a ver, ¿eh? Se puede comer una ese tío como se tire. Venga. Tranquilito, ahora para tu casa, brother. Encima no tiene ulti el Shera, así que de lujo. La importancia de una buena Z, gente. Está puseando por la cara el Talon abajo también. Lo va a defender este tío. No está el Cain para venirme, así que yo ni tan mal. Entre la escena y yo puseamos esto y... En vez de si viene el Cain ahora, entre yo y Sena nos lo hacemos. Porque tengo flash. Bueno, el Lord ya no. Aquí ya... Sí, sé que está ahí, sé que está ahí. Joder, lo que me quitó, tío. ¿Cuánto va esa tía? No me esperaba que fuera tanto, tío. ¿Cuánto va, gente? 10-6. Pensaba que iba peor. La verdad que estoy jugando fatal porque no me estoy gigando lo que está haciendo el equipo, tío. Pero bueno, es un arranque, vamos a ganarla. Al final tampoco lo hemos hecho tan mal si estamos ganando o si lo hubiéramos hecho muy mal. Se la jugó muchísimo la Aries. Deberíamos de poder terminar ya, tío. La verdad que estamos cagándola intentando ya todo el rato. Porque es típica partida, gente, que podríamos haber terminado en el minuto 20, tío. La verdad que el Tankeng se la ha sacado, la verdad. ha carrileado fuerte, la verdad. Y tranquilito, gente. Que se come esa Z, tío. Cuidado, todos pegados, gente, porque nos comemos una ulti de Lord. Estamos todos juntos y nos vamos a la verga. Qué buena, tío. La Aries también ha jugado muy bien, la verdad. Los peores de la partida creo que he sido yo y yo qué sé, tío. Vale. Cogemos esto y ganamos, tío. Vale. Vamos aquí, tío. Vamos a terminar. Está a 30 segundos el Kayn. Todavía le queda Flech. Es que mi equipo, tío, está todo el rato en la jungla, luchando en la jungla. También he estado yo pecando de eso y creo que eso me pasa muchísimo. Lo digo en todas las partidas, que hay veces que nos contagiamos de lo que hace el equipo y terminamos perdiéndote. No puedo ir a por ahí. Joder, tío. Vamos a perder aquí la partida, tío. Como si lo vieras. Joder, tío. ¿Qué coño? Cabrón, tío. Vale. Nadie se comió la zeta esta, tío, que está aquí. Nadie se comió esa zeta y está todo el rato luchando ahí, tío. Joder, loco. ¿Cómo nos ha costado esta partida al final, gente? Tío, que troll lo que me acaba de matar es Caín aquí. Por la cara fue por detrás y me mató. ¿Esto está guardeado? Me dirán ustedes a mí. O fue simplemente que después de un rodeo y me encontró ahí y me mató, tío. Pero bueno. Por fin ganamos, gente. Una partida. No es la más buena que vamos a hacer, pero bueno. Por cierto, por último, gente, hay un tío que me comentó ayer, tío, que me hizo mucho de gracia. A ver, yo a los haters me dan un poquito igual. O sea, no me dan igual, me hacen gracia y yo les contesto a veces porque también es divertido contestarles. y el tío decía que dejara hacer series de Teemo, que eso es la moda y que como estoy haciendo lo que están haciendo los demás, que por qué no me busco una serie para jugar bien, que no sé qué tal. Y me partió mucho el culo con el comentario porque yo llevo con el canal este tres años. Es verdad que estuve después dos años sin subir nada, pero yo con la idea del canal este estuve desde hace tres años. Así que no sé qué cojones está hablando ese tío y este tío es tonto. Y me hace un montón de gracia la gente que comenta. O sea, ¿para qué cojones comentas algo negativo? Si no te gusta, no lo mires y ya está. Comenta algo positivo, algo que te guste, algo que no veas que está bien pero que quieres que mejore. Cosas así, yo qué sé, lo que haría yo, digo yo, o cualquier persona normal. Ah, no, pensaba que nos faltaba uno para subir pero es que nos faltan dos. Ahora me están dando 25, antes me daban 30 gente. O sea, estamos fatal de MMR. La verdad que no hemos jugado bien esta partida, no creo ni que hayamos hecho mucho daño. Bueno, sí, hemos hecho el tercero mejor de la partida. Y nada gente, espero que lo hayan pasado bien. La única partida que pude traer hoy así que espero que la disfruten y cualquier cosa que puedan decirme para el canal para mejorar, aquí estamos, siempre con una crítica constructiva y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau.